La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque a nadie le interesa la gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal dame, 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 dame todo el poder, para que te demos en la madre dame, 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 dame todo el poder, so I can come around to go there dame, 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 dame todo el poder, dame, dame, dame todo el poder el despertar, el despertar, el despertar, el despertar, el despertar noticioso de Nicaragua el despertar, 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 el